Sonreír es parte de la felicidad, sonreír es parte de una personalidad alegre, de una personalidad atractiva, de una personalidad con carisma. Pero sonreír implica tener dientes blancos. Les voy a dar a ustedes unos pequeños tips para que sus dientes siempre se vean blancos y su sonrisa de esa manera sea todavía más atractiva. Bueno, amigos estilócratas, ustedes bien saben, y si no lo saben lo van a saber, una sonrisa blanca y sana es un factor que te hace más atractivo, mucho más atractivo. Mejora tu imagen y te da más confianza. Sin embargo, por diversos motivos, nuestros dientes se manchan. Y en este video, Estilocracia te da algunas sugerencias para tener una sonrisa de comercial. Estas son 5 recomendaciones para que tengas una sonrisa blanca, fuerte y fresca. Primero, cepilla tus dientes. La importancia de lavarse los dientes es la de lograr una correcta higiene dental. Los odontólogos recomiendan cepillarte suavemente con cepillos de cerda media o suave, 3 veces al día. Segunda recomendación, usa enjuagues bucales. Además de efectivos para mantener unos dientes blancos, los enjuagues controlan a la placa bacteriana. Revisa que el enjuague bucal que usas contenga clorexidina para mayor efectividad y frescura. Tercera recomendación, no tomes hierro. Ese mineral, además de tratar la anemia, reacciona con las bacterias de la placa bacteriana, depositándose en forma de óxido ferroso, formando manchas de color marrón. Con una buena higiene bucal, estas manchas se quitan. Y 4. Cuidado con los remedios caseros. Muchos de estos remedios son peligrosos para el esmalte de tus dientes, pues suelen ser abrasivos y los erosionan. No uses vinagre o ácido acético. Puedes quitar el esmalte facilitando que los pigmentos de la comida tiñan tus dientes. Tampoco recurres al bicarbonato con limón, ya que la acidez erosiona el esmalte. Y por último, no aprietes los dientes. Rechinar los dientes por tensión o estrés, desgasta el esmalte. Evita rechinar o apretar los dientes, porque de ser así, tu esmalte adelgazará y va a favorecer las coloraciones. Acude con tu dentista para que te haga una posible férula de descarga. Y por último, pues no fumes. La nicotina y el alquitrán se pegan en la superficie de los dientes, produciendo una coloración negruzca. Tampoco tomes café en exceso, que por la acidez también barra el esmalte. Cuida tu salud dental, sonríe bien y sonríe en blanco. Esperemos que estos consejos te ayuden a mejorar esa sonrisa. Hasta la próxima Estilocratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.